El Corazón de un Guerrero Cinta del 2011 del director Michael Sears Conor es un joven con futuro en el deporte pero la pérdida de un ser querido lo hará caer en una confusión, en su autodestrucción ¿Cómo lograrás superarlo? Descúbrelo aquí, en El Corazón de un Guerrero Desde este punto, no hablas sin haber hablado con él, ¿está claro? ¡Suscríbete! Voy a hacerlo Lo prometo El Corazón de un Guerrero Solo aquí, por Función Platina